FUSA GASUGA NOTICIAS Somos la nueva generación Tropas del batallón de ingenieros número 13 general Antonio Araya de la 13ª Brigada en coordinación con el CTI de la Fiscalía ubicaron en las últimas horas un cristalizadero de coca en la vereda Agua Bonita del municipio de Silvania a tan solo 30 minutos de la capital del país el complejo con capacidad para producir al menos una tonelada de estuperfacientes al mes estaba estratégicamente ubicado en una zona montañosa en la antigua vía San Miguel en el lugar fueron encontrados 215 kilos de cloruro de calcio 50 kilos de soda cáustica 50 kilos de sodio 25 kilos de carbón activado 500 kilos de clorhidrato de cocaína líquida 5 galones de ácido cloródico 34 galones de tíner y 17 galones de ácido sulfúrico sustancias con las que se estaba causando un enorme daño ambiental a esta importante reserva hídrica del departamento de Cundinamarca tras el hallazgo el cristalizadero fue destruido por personal experto tropas de la brigada número 13 del ejército nacional batallón de ingenieros Baraya en el área rural del municipio de Silvania localizaron e instruyeron un cristalizadero de clorhidrato de cocaína el cual estaba produciendo una tonelada de cocaína mensualmente y estaba al servicio de las bandas del narcotráfico la decimotercera brigada mantiene una ofensiva sostenida contra la proliferación de este tipo de estructuras pertenecientes a bandas delincuentes al servicio del narcotráfico en el departamento de Cundinamarca gracias a la cual se han logrado desmantelar tres laboratorios con el principal objetivo de combatir el negocio del microtráfico que tanto daño causa a la sociedad Fusagasugá Noticias somos la nueva generación